... ...y aquí erotamos... ...bueno primero mostrarles mi reconocimiento... ...y sobre todo mi afecto ¿no? ...con todo el afecto y todo el cariño... ...no solamente en nombre mío... ...sino en nombre de todos los andaluces... ...del 8 millones y medio de andaluces... ...evidentemente han sido en Andalucía... ...casi 1500 personas que han perdido la vida... ...en circunstancias muy difíciles... ...porque han tenido que estar separadas... ...de sus seres queridos... ...precisamente durante la enfermedad y el fallecimiento... ...y donde muchos familiares no han podido ni despedirse... ...por tanto... ...pues evidentemente mi consternación... ...mi apoyo, mi cariño, mi dolor ¿no?... ...de compartirlos con ellos ¿no?... ...y evidentemente también trabajar... ...como estamos trabajando para que... ...intentar aislar la pandemia... ...como estamos intentando hacerle en Andalucía... ...y que parece que está dando resultados... ...y cuando tengamos una vacuna y un tratamiento... ...pues poder erradicar de una vez por todas... ...esta pesadilla... ...que tanto daño y que tanto dolor... ...no ha causado... ...yo creo que este funeral... ...presidido por el arzobispo... ...me parece que es un acto más ¿no?... ...humilde ¿no?... ...pero un acto más de memoria hacia ellos... ...de compromiso hacia ellos... ...de respeto a todas y cada una de esas familias... ...y desde luego desde el gobierno andaluz... ...siempre estaremos... ...al lado de todos y cada uno de los familiares... ...fallecidos en esta triste pandemia... ...que ya se ha hecho histórica.